Un Uruguay ante Chile, un Chile que le había hecho 5 goles al mismo rival que nos había aplastado, a los paraguayos. Entonces, como el fútbol no se puede, es matemático, como no se puede sumar, si Paraguay nos ganó a nosotros y Chile le hizo 5 a Paraguay, Chile nos debía haber hecho 6. Sin embargo, le ganamos bien, por 3 a 0, este golazo de Magallanes, el hombre de Peñarol para abrir la cuenta en ese partido. Un Uruguay que le ganó notablemente, como les dije, a Chile y que se perfilaba como gran candidato junto a Brasil para pasar la segunda ronda. Lástima que luego el sábado por la noche no se dio. Otra vez el gol de Magallanes, un valor juvenil muy importante en el cual todo el fútbol uruguayo y fundamentalmente Peñarol tiene cifradas grandes esperanzas. Ahora es Chile el que ataca y una gran atajada del meta bordado. Muy buen arquero, muy buen arquero el meta uruguayo, hay que decirlo, incluso en la derrota ante Brasil no lo podemos responsabilizar. Los brasileños le pegan muy pero muy bien de tiro libre. Ahí tenemos el segundo gol de Magallanes, otra gran jugada celeste y la victoria parcial por 2 a 0 en ese momento. Claro, los delanteros uruguayos anduvieron bien. Qué definición de Magallanes, eh. Como un veterano allá. Ahí está. Brillante. Les decía que los delanteros uruguayos anduvieron bien en ese partido. Magallanes, fundamentalmente. Lo que significa el ruchito de Olivera. También, Siri. Jugolistas de buenas condiciones, pero para que jueguen hay que tomar contacto con el balón. Cosa que no sucedió contra Brasil. Uruguay comenzó muy pero muy bien. Contra Brasil. Pero duró 10 minutos. Esto es un golazo. Uno nunca sabrá si quiso hacer el centro. Sospecho que quiso tirar el arco. Que quiso, perdón, tirar el centro. Le salió el arco. Golazo. De Siri. El tercero para Uruguay. Que goleó a Chile. Les decía que contra Brasil no pudimos tomar la pelota a partir de los 15 minutos. Y entonces sin pelota estos muy buenos delanteros poco podían hacer. El problema estuvo en el medio. No conocemos profundamente los futbolistas de los cuales puede disponer Rudy Rodríguez. Así sabemos algunas cosas. Como que estamos regalando un año y pico de promedio de edad en este campeonato. Una barbaridad. Fruto de nuestra desorganización. Gran tapada de bordada. Les decía de nuestra desorganización. ¿Cuándo vamos a tener en lugar de séptima, sexta, quinta y cuarta, sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20, señores? Que la sub-20 ya es casi mayores es otro tema. Pero vamos a acoplarnos al ritmo del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.